¡Epa, poeta! ¡Ahí va el rey del romantiqueo! Poeta, espero tu mensajito. ¡Adiós, poeta! Poeta, hazme tu secreto. La dicen el poeta porque me la pasa escribiendo. Pero, ¿quién no va a escribir con el servicio asterisco texto de Móvilnet? Si con tu única de siempre puedes recargar tu mensaje de texto. Móvilnet, la señal que nos une. Poeta yo, lo que soy es matemático.